hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos barcelona esto es lo bueno que tienen los pájaros que al final los amigos después y nos vamos aquí ya decimos por adelantado que nos vamos también a ver en italia en reggio milia hoy estamos en un nuevo aviario en el aviario de hola josé nitro josé nitro gran amigo siempre lo digo muchachos que me estáis viendo este hombre yo nos conocemos de youtube pero a través de los pájaros y somos súper amigos yo lo digo de verdad uno de los grandes amigos que tengo un tío de 10 os lo digo de verdad que estoy que le estoy haciendo la visita aunque sea de barcelona nos vemos poco pero hablamos todos los días y un amigo de afición y un amigo de verdad yo no sé lo importante es la amistad lo que te lleva por aquí claro que sí juan o mirar el aviario pero como amigo mío que lo que hacemos este hombre yo explica de cambiar no nos cambiamos los a la blanca no nos vamos cambiando porque él va sacando va a mi aviario y también lo mismo barzullo y mirar cómo va que en la cosa está como son en que ha quedado tú con bastantes premios josé poco a poco poco a poco por aquí mira tiene los pichones por ahí tienen los pichones no está jugando que no hay que puse mire una delicia de a la blanca aquí tiene unos poquitos también quería también postura ha sido tercero de españa no josé este año pasado en en talavera en talavera con los otros con un rizado con un rizado un fiorino un fiorino ya que cosas tan bonitas bruno bruno pijo bruno los rizados del norte muchas parejas que están quitadas ya es que ya empezó la muda pero mirad qué calidad de pájaro aquí tiene más por aquí los cordales de un parito que tengo ahí el hijo pues aquí está que esto es lo bonito que tiene cambiando paro y aquí está otro poquito más que tiene por aquí la voladera y aquí mira la voladera ya pigmentándolo los rojos a la blanca que pigmento no me da el mirad que el pigmento mirad ahí se ve la calidad del pigmento mira ahí se ve el trapito que lo tengo aquí detrás claro el trapito y está todo aquí tiene otro poco que ha echado hace poco también y hay más y más pero señores quedaron con lo importante lo importante no es esto no es los títulos en la amistad y lo buena gente que después y los buenos ratos que que pasamos de verdad quedaron con esto es que lo importante y espero que os guste por cierto suscribiros un canal que lo pondré por aquí la esquina es por aquí la esquina lo pondré vale y nos iremos ya mismo a reyomilia os lo grabaremos y os lo mostraremos a ver que el torque no pueda ir vale entonces nos vemos hasta otro amigo de los canarios hasta otro en youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias.